Elementos motorizados del Ejército de Guatemala recibieron una inducción por parte de integrantes del Grupo de Reacción Inmediata Lobos Grill de la División de Fuerzas Especiales de la PNC. Las fuerzas castrenses adquirieron los conocimientos con el objetivo de incorporar las técnicas, tácticas y estrategias para la identificación, registro de personas y vehículos en lugares de difícil acceso. Además, se fortalecieron los conocimientos sobre giros básicos, técnicas de barridas, unidad y apoyo táctico efectuados por el agente que va, de acompañante, llamado parrillero. También, ejercicios básicos en desplazamiento, puntos de control y registro. Fue durante 15 días que el personal recibió la capacitación, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Brigada Militar Mariscal Zavala, zona 17 capitalina. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.